El Alacrán Y me voy a hinchar, mate el Alacrán abuelita, mátalo con una escopeta Y si no revienta el cartucho, tírale tu par de chanquetas El Alacrán, Crancran, el Alacrán, Crancran, ¡ay! me va a picar El Alacrán, Crancran, el Alacrán, Crancran, y me voy a hinchar Mátala, Alacrán, Abuelita, mata lo que está en la batea Mira que ese bicho es más feo que la guerra que hubo en Corea El Alacrán, Crancran, el Alacrán, Crancran, ¡ay! me va a picar El Alacrán, Crancran, el Alacrán, Crancran, y me voy a hinchar A ver, venga para acá, Crancran, Crancran, venga para acá Para que cante su Alacrán, Crancran No puedo cantarlo, doctor ¿Por qué no puede cantar? Porque el doctor me dice que tengo carrato ¿Que tiene qué? Carrato, sube Ah, catarro Sí ¿Y qué le pasa cuando tiene catarro? Eh, mi mamita me va a poner un tremómetro Bueno, cante, cante, vamos, vamos Bueno, cante, cante, vamos, vamos El Alacrán, Crancran, el Alacrán, Crancran, ¡ay! me va a picar El Alacrán, Crancran, el Alacrán, Crancran, y me voy a hinchar Mata el Alacrán, Abuelita, mátalo con una escopeta Y si no reviente el cartucho, tírale tu par de chancletas El Alacrán, Crancran, el Alacrán, Crancran, ¡ay! me va a picar El Alacrán, Crancran, el Alacrán, Crancran, y me voy ya Mata el Alacrán, Abuelita, mata lo que está en la batea Mira que ese bicho es más feo, en la guerra que hubo en Corea El Alacrán, Crancran, el Alacrán, Crancran, ¡ay! me va a picar El Alacrán, Crancran, el Alacrán, Crancran, ¡ay! me voy ya Asi! ¡Ay les난! ¡ay! 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 aay ya Asi! Alacrán, Crancran,ELas, Y barn. SAD A 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 La La La, La !